¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Ale Pérez y me da mucho gusto que el día de hoy estés aquí visitándome de nuevo en este canal de YouTube. Bueno, el día de hoy les traigo a dos protagonistas que es el jabón de Orange Blossom y el aceite limpiador de birra. Pero primero que nada vamos a primero ponernos una gotita de Believe. Oigan, definitivamente este aceitito es de mis favoritos. Vamos a activarlo. Inhalamos en el sentido de las manecillas del reloj y lo ponemos en nuestro cuello, en nuestro cabello. Acuérdense que nuestro cabello es un difusor que hay que aprovechar. Bueno, entonces ¿qué quiero platicarles el día de hoy? Fíjense que aquí tengo lo que es el Orange Blossom y el aceite este limpiador luminoso de birra. Quiero platicarles acerca de una técnica que estoy utilizando que se llama doble limpieza facial. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando nos, pues aparte, ¿no? En nuestra cara yo sé que nos maquillamos, ponemos muchos productos en nuestra cara, este aparte que súmale que es, pues el smoke, la contaminación, el día a día, el sudorcito y demás. Entonces, quiero contarte la rutina de limpieza que estoy utilizando. ¿Qué es? Pues me maquillo, ando todo el día, este, acuérdate que tenemos también la línea de sabio y minerales como maquillaje, súper natural. Entonces, ya cuando llego a mi casa, este, y pues me voy a meter a bañar, ya para acostarme, lo que hago primero es Entonces, tomo mi aceite limpiador de birra, me pongo, la verdad es que un chorrito, de hecho, miren, ahí está la ¿Qué se puede decir? El orificio donde sale. Me pongo un chorrito en mis manos. Para este caso, ya estoy entibiando el agua y empiezo a hacer circulitos en mi cara. La verdad es que utilizo súper poquito, con un chorretito alcanza, la verdad, y empiezo a hacer circulitos para que toda esa grasita y esas poritos que puedas tener por ahí, este, tapadillos con contaminación se vayan abriendo y vaya saliendo toda esa suciedad, aparte del maquillaje. Muchas veces, eh, antes lo que hacía era, eh, si mucho me limpiaba con un desmaquillante y bien me fue, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que hay muchas impurezas que hay que eliminar de nuestra cara, que son aceitositas entonces, primero hay que poner el limpiador mirra, que es como aceitocito, limpiamos ese maquillaje, ese exceso de cosas de nuestra piel enjuagamos con agua tibia, yo la verdad es que no enjuago con agua muy caliente, la verdad es que no y empiezas a sentir, la verdad, este, muy suavecita la piel, eh, también me despinto las pestañas, eh, si estas, eh, traes este, rímel, eh, pues la verdad es que toda la cara utilizo este limpiador, una vez que ya me lo quité con agua, eh, tibiecita, ahora sí, agarro mi Orange Blossom que también este, con súper poquito te alcanza, miren, tiene el mismo, la misma pompita, vamos a decirlo así con un chorrito, la verdad que de este limpiador te alcanza lo pongo sobre mis dedos y empiezo a dar masajes sobre toda mi cara y empiezo ahora sí a limpiar profundamente mi cara ya una vez que, y todo esto abarco labios, este, ojos par, todo, todo, todo mi cara eh, y ahora sí, una vez que pues ya me encaboné toda igual, remuevo con agua tibia y listo, la verdad es que agarro una toallita limpia me seco y la verdad es que todas las impurezas en mi cara se te quitan muy suave, aparte que te la dejas súper finita eh, la verdad es que he intentado también estar utilizando como tipo esponjitas pero he leído que estas esponjitas hay que estarlas limpiando diario porque también pueden acumular cositas pues que no deberían de estar en nuestra cara y pues para qué meterle excedente entonces fíjense que nomás prácticamente al lavarme las manos y con la mechiemita de mis dedos prácticamente he estado haciendo esta retina sin ningún problema y sin que digas híjole, me quedó todavía maquillaje en la cara y demás, ¿no? entonces te invito a que la pruebes la verdad es que está súper fácil y solo ocupas estos dos que es el limpiador de mirra y el orange blossom en este canal también tengo como hacer tu desmaquillante natural a base de aceite de coco y lavanda y también tengo como puedes hacer tu jabón facial con tus aceites esenciales esto es una alternativa que ya tenemos lista que nos la da Young Living pero tú puedes hacer tu propio desmaquillante y tu propio jabón facial entonces te invito a que la busques en caso de y si quieres puedes adquirir estos o hacerlos con tus aceites esenciales de una manera súper natural, ¿va? nos estamos viendo cualquier dudita que tengas me escribes aquí bye 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 Gracias.